¡Hola! Visita el canalito de mi amigo bebé Nubi, suscríbete, el link está en la descripción ¡Hola! ¿Ya jugaste Flappy Sonic? El más divertido jueguito para tu celular o tablet Descárgalo gratis en Google Play o en el botoncito de aquí arriba, ¡adiós! ¡Oh, muy bien Nubi! Es momento de seguir adelante, aquí en la... en este lugar ¡Vamos de seguida adelante! Tenemos que llegar hacia la aldea ¡Vamos, apensúrate! ¿Hacia dónde era? ¡Ahí está la aldea! ¡Oh, ok! ¡Vamos! ¡No, cuidado Nubi! ¡No, no te preocupes conmigo! ¡No te voy a atacar! ¡No te sigo! Tenemos que seguir adelante, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, apensúrate! ¡Ay, nos llegó esta petición de esa aldea y tenemos que... ¡Tenemos que atenderla! ...que ver qué va a suceder aquí ¡Ay, no sé, pero te sigo! ¡No te preocupes por mí! ¡A ver! ¡Memén! ¿Qué es? ¿Dónde es? ¡Cóndele! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado Nubi! ¡Vamos, vamos! ¡Apresúrate y no te quedes atrás! ¡No, no te preocupes por mí! ¡Yo te sigo! Estamos en esta super aldea ¡Yo te sigo! ¡Yo te sigo! ¡Ay, tenemos que cuidarnos! ¡Yo te sigo! ¡Yo te sigo! ¡Ay, no me vienen los enemigos! ¡Bemén! ¡Apresúrate! ¡Apresúrate, apresúrate! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Ya le tengo a mi de las arañas! ¡Ya me voy a defugiar de ahí afuera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a él! ¡Necesitamos encargarnos de esta cochinada! ¡Sí, tú puedes, tú puedes! ¡Vamos a desapresurarte a él! ¡Ay, bien, 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 bien! ¡No te dejes derrotar! Necesito crear aunque sea una pequeña arma ¡Tú puedes, Aé! Voy a ver si puedo así ¡Sí, no te preocupes! A ver, a ver, a ver, a ver Necesito apresurarme ¡Corre, Nubi! ¿Qué haces allá afuera? ¡Ay, es que yo me quedo defugiado aquí! ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Cóndele a él! Así, así está bien esto ¡Ven, ven, aquí te veo, mira! ¡Te estoy viendo! ¿Qué haces allá afuera, Nubi? ¡Te estoy viendo! A ver ¡Ay, no puedo creer! ¡Ven, ven! ¡Nada! ¡Ay, apresenta! ¡Ah! ¡Ven a hablar! ¡Ese zombi! ¡Lo único que me queda es! ¡Me hice invisible ante el zombi! ¡Es aquí hablar con este señor, feo! ¡A ver, habla con el señor! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola, viajeros! ¿A ver qué dicen? ¡Los mandamos llamar! Ya que ustedes son los mejores en sus aldeas Tenemos el pequeño problema De que hay un huevo que está a punto de romperse Y dentro de ese huevo Sabemos que nacerá un ser Que podrá destruir nuestra aldea sin problema alguno Podrían ayudarnos a destruir al ser cuando nazca Ya que el huevo le falta muy poquito para romperse Pueden hacer una invocación Es lo único que nos salvará al cien por ciento ¡Les pagaremos con golosinas! ¡Oye, escuchaste, Nubi! ¡Nos van a dar golosinas! ¡Quiero golosinas! Bueno, voy a poner unos pampo ¡Quiero golosinas! ¡Apresúrate a él! ¡Ah, un punto! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, 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 bien! Entonces, ¡vámonos! ¡Code, code, 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 vámonos! A ver, ya tengo el mapa ¿Y qué hay en el mapa? Armas ¡Tenemos quinos! Huevo, y esto, y esto ¡Bueno, bueno! ¡Sí, code! ¡Vamos por las armas de inmediato! ¡Ah, memen! ¡Apresúrate! ¡Sí, tú apresúrate, code, code, code! ¿Tenemos que llegar de inmediato por estas armas? ¡Bueno, aquí son las armas! ¡Memen, memen! ¡Es un spawn point y vamos a bajar, Nubi! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! ¡Y empieza la pelea! ¡Oh, me van a destruir! ¡No! ¡Cuidado, Aen! ¡Vamos! ¡Ay, Nubi! ¡Ya se está enfrentando a estos apestosos! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo me enfrento a estos apestosos! ¡Code, Aen! ¡Cuidado! ¡Tú! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tú, métete por las armas! ¡Code! ¡Ay, no! ¡Code! ¡Ah, me está pegando muy feo! ¡Sí, sí, sí! ¡Los está distrayendo la perfección! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Apresúdate! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Apresúdate, apresúdate! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ahorita le doy su armadura, Nubi! ¡Bien! ¡Ya tengo todo! ¡Sí, me ven! ¡Ahora sí es momento de colocarnos la armadura! ¡Perfecto! ¡Ahorita yo quiero mi armadura! ¡Y ustedes nos van a empezar a perder! ¡Codele! A ver, voy a romanzando las herramientas y estoy listo para la pelea. ¿Dónde estás, Nubi? ¡Aquí! Siendo desdotado muchas veces. A ver, pero voy a intentar quitar esta estatua. ¡Codele! ¿Y para qué sirve? ¡No lo sé, Nubi, pero apresúrate! ¡Ahí viene ese feo! ¡No me dejes solo! ¡Ah, mejor nos vamos! ¡Ya vámonos, Nubi! ¡Nubi! ¡Vente! ¡Ay, yo soy Nubi! ¡Tenemos que seguir adelante! ¡Me están pegando, me están pegando! ¡Codele, córrele! ¡No sé dónde viene! ¡No sé dónde se quedó! ¡Ah! ¡Apresúrate, Nubi! ¡Bien! ¡Ya ya está aquí! ¡Sí! ¿Quieres tu armadura? ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Tengo que darte tu armadura, espera! ¡Codele, córrele! ¡Dame mi armadura, por favor! ¡Colócatela de inmediato, por favor! ¡Sí, está bien, córrele! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Colócatela, por favor! ¡Bien! ¡Ya tienes tu armadura! ¡Ahora sí sigamos! ¡Sigamos nuestro camino! ¡Apresúrate! ¡Tú apresúrate! ¡Ay, ay, ay, cuidado! ¡Tenemos que evitar que el huevo salga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tenemos que llegar por allá! ¡Tenemos que irnos por allá de inmediato! ¡Code! ¡A ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Así subimos! ¡No nos vamos! ¡Toma, es que era eso feo, horrible! ¡Codele, correle! ¡Horrendo, repilante! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡A ver, entonces lo siguiente que haremos es... ¡Code, corre! ¡Toma, tenemos que seguir por aquí el camino! ¡Code, corre, corre, corre! ¡Tenemos que hacer la invocación! ¡Sí, vamos a hacer la invocación! ¡Tenemos que invocar! ¡Code! ¡Al ser! ¡Oh, sí! ¡Code, corre, corre! ¡Ay! Bueno, no sé realmente qué tal vaya lo del huevito, pero... ¡Codele! ...debe de ser algo muy peligroso. ¡No sé, pero apresúrate! Así que vamos a tener cuidado. ¡Toma! ¡Code, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Un creeper! ¡Ay, no! ¡No te atravieses, puerquito! ¡Le diste al puerquito! ¡Vamos a ver! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya debemos estar cerca de los puntos! ¡Sí! ¡Sí, estamos muy cerca, Nuri! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, apresúrate! ¡Tú apresúrate! ¡Que no podemos perder mucho tiempo! ¡Vas bien lento! ¡Vamos! ¡Hace falta un caballo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos van a alcanzar! ¡A ver, corre! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡Codele, correle! ¡Bien! ¡A ver, bastante bien que vamos! ¡Necesitamos que llegues hacia allá rapidísimo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma cochinada! ¡Toma cochinada! ¡Toma cochinada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Code, corre, corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tenemos que llegar allá primero, Nubi! ¡Sí! ¡No! ¡Ven, ven! ¡Ay! ¡Referente a lo del huevito, entonces! ¿Cómo estará todo? ¡No sé! ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¿Cómo seguirán las cosas? ¡No sé! ¡Oye, otra aldea! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos muy cerca! ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡No tengo la menor idea de qué es lo que estará pasando con ese huevito! ¡Ah! ¡Pero espero que no se rompa pronto! ¡Bueno, entonces espero que ese huevito no empiece a romperse! ¡No se va a romper! ¡Porque si se rompe va a ser el final de nuestro tiempo! ¡Así que se supone que todavía debemos de tener tiempo para evitar que se rompa! ¡Sí! ¡Oye, espero que no se abra! ¡Espero que lo alcancemos a destruir! ¡Porque en serio va a salir un monstruo horrible! ¡Corre, no! ¡Tenemos que esperar que ese ser feo no nazca! ¡Vamos, vamos! ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡Pero bueno! ¡Ay, no, no, no! ¡Tenemos que llegar rapidísimo allá! ¡Ya vienen estos apestosos! ¡Tenemos que esquivar! ¡Nui, Nui! ¡Cállate peleando! ¡Tú! ¡Sí! ¡Pelea, pelea! ¡Y ahorita vamos a correr! ¡No, mejor no quiero pelear! ¡No quiero pelear! ¡Me voy a quedar a pelear al 100% con ellos! ¡Ay, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Ahora sí ya lo tenemos, Nui! ¡Sí! ¡Vamos por el otro artefacto! ¡La otra cosa! ¡Apresúrate! ¡Así! ¡Córrele! ¡Bien! ¡Esto está quedando a la perfección! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, Nui! ¡Apresúrate! ¡No podemos perder tiempo! ¡Tenemos que llegar así ya! ¡Necesitamos irnos de aquí! ¡Apresúrate! ¡Ay, aquí hace falta como un caballo o algo! ¡Ay, es lo que dije hace rato! ¡A que nos transporte de inmediato! ¡Cállate! ¡Tenemos que llegar rapidísimo! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Cállate, cállate! ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Sí! ¡Sí, yo sé que! ¡Ay, me espantaron estos! ¡Ven! ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡No sé! ¡No sé! ¡Oh! ¡Un lugar en donde! ¡Ay, estos! ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosotas? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Pues nos evitamos de mucho al haber seguido ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡Debe de estar por aquí esto! ¡Ojalá! ¡Tenemos que ir a hacer la invocación de inmediato! ¡¿Qué?! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde está? ¡Aquí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí está la última cosa que debemos de recolectar! ¡Cuidado, ven! ¡Porque te avientan bien fuerte! ¡Ay! ¡Qué pasa es que me avientan muy feo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo sé, corre! ¡No me hacen daño casi! ¡Pero sí me arrojan demasiado lejos! ¡Tenemos que hacer eso! ¡Vamos! ¡Hagámosle la cosa para invocar y vámonos! ¡Bien! ¡Tengo esto! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Eso es bueno! ¡Vámonos, vamos! ¡Tenemos que hacer la invocación en otro lado! ¡Corre, corre, corre! ¡No podemos estar aquí! ¡Corre, Nubi! ¡No, tú cállate! ¡Vente, vente, vente! ¡Ay, ahí vienen detrás mío! ¡Ya pudimos escapar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No solamente vienen detrás! ¡Ay, sí, alcanzamos a escapar! ¡No, ahí vienen! ¡Tenemos que llegar a lo del huevo! ¡Ahí vienen, ahí vienen las porquerías! ¡Esperemos que no haya nacido! ¡Corre, Nubi! ¡Vamos a hacer la invocación aquí! ¡Bien, pero cuidado! ¡Aquí va a estar perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la invocación! ¡Este bloquecito! ¡Code, code, code, code! ¡Este bloquecito! ¡Apresúdate! ¡La cabecita! ¡Oh, se me hicieron hasta acá! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Toma, toma! ¡No, no, no! ¡No voy a permitir que vengan a molestar! ¡Vamos, ya ve! ¡Listo! ¡Colocamos esto! ¡Ya está ese, ya está ese! ¡Oh, ¿qué está sucediendo?! ¡Qué está pasando! ¡Ah, qué rato! ¿Quién eres tú? ¡Oh! ¡Hola! Yo me llamo Jeff The Killer! ¡Da miedo! ¡Oh, pero qué genial! ¿Qué es eso? Muy bien, nos vas a ayudar a destruir al monstruo. ¡Oh, sí, ayúdanos! ¿Qué es que ha sido? ¿Si no? ¡Al huevo! ¡Ayúdanos! ¡Vamos! ¡Oh, bien, 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 bien! ¡Ya nos ha ayudado a destruir eso! ¡Toma, vamos a Jeff The Killer! ¡Ahora sí vamos por el huevo! ¡Sí, vamos a... ¡Oye, nada, me quedo un poco lejos! ¡Tenemos que apresurarnos! ¡Bien! ¡Code! ¡Tengan mucho cuidado, Dougie! ¡Y tú también, Jeff! ¡Ya que el monstruo está aquí! ¡Vean, ahí está! ¡Code, cuidado! ¡Vamos a pelearle! ¡Ahí está la porquería! ¡Oh! ¡No, es que peleo contra él! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Y comienza la pelea! ¡Oh! ¡Estoy ciego! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Digo! ¡Ayy! 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 Solo que no lo arrojen al mar ¡Ay! ¡Ya no estoy peleando! ¡Estoy ciego! Yo no quedo peleando, yo mejor te veo ¡Uy! ¡Pelea contra esta con espada! ¡No, no! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Cuidado! ¡Jeffrey Killer es demasiado poderoso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Lo lo logramos! ¡Sí! ¡Genial! ¡Lo lo logramos! Así que es momento de irnos ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! Pues vámonos, ya no puedo correr ¡Golosinas! ¡Estoy atrapado! ¡Vámonos! Tenemos que ir al día a comer ¡Golosinas! ¡Sí! ¡Genial!